¡Suscríbete al canal! Para evitar daños en su apartamento Luego, limpian rápidamente sus enseres antes de empezar a hacer paquetes Esto evita llevar suciedad y polvo al nuevo apartamento Usan materiales especialmente diseñados para empaquetar cada uno de sus enseres Estas cajas de plástico son para objetos frágiles como las vajillas Cada pieza cabe dentro de su estuche o su apartado protector Traen incluso una caja especial para los zapatos de forma que no se estropeen en el viaje Cajas equipadas con perchas se usan para evitar arrugar chaquetas y abrigos Sus sedes se colocan con cuidado en estanterías Los de la mudanza los empaquetan tal y como estaban De forma que sea fácil usarlos en su nuevo apartamento Las cajas de cartón se usan para objetos que son grandes y de forma irregular Una de las grandes ventajas del cartón es que se plega fácilmente y puede ser cambiado Para asegurar que ajuste bien Los muebles se envuelven en sábanas y cubiertas especiales para protegerlas durante el trayecto Antes del almuerzo los contenidos de su apartamento ya están empaquetados y cargados en el camión de la mudanza Para ofrecer este servicio detallado, integral y rápido Las empresas entrenan rigurosamente a su personal Entrenamos a nuestro personal para que no solamente transporten objetos de forma segura Para nosotros sus pertenencias son su vida Y nuestra meta es tratarlas con el mismo respeto y cuidado que mostramos hacia usted El personal de la mudanza está entrenado en fuerza y habilidad Y también en proveer un servicio atento y considerado Estas consideraciones se pueden ver cuando llegan a su destino Con el fin de prever llevar la más mínima cantidad de polvo a su nueva casa El personal usa calcetines frescos Tareas como la de levantar objetos grandes al segundo piso Se hacen con agilidad y precisión procurando de no rayar paredes ni ventanas Equipo especializado puede levantar objetos grandes a alturas de hasta 5 pisos También se encargan de desempaquetar Su trabajo consiste en hacerlo todo para usted Acomodarán sus muebles y todos los objetos grandes en la forma que usted lo disponga Los pequeños serán devueltos a la misma estantería que ocupaban en su casa anterior Todo el cartón se retira y se da una rápida limpieza final Ahora usted se ha mudado al nuevo apartamento y puede simplemente seguir con su vida como lo hacía el día anterior Esa es la mudanza en Japón Un servicio rápido, cortés y considerado que se encarga absolutamente de todo La Cámara de 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 la